¿Y eso qué puede ser? ¿Una pulsera? No, un colgante. No, es demasiado corto para ser un colgante. Bueno, puede ser para un chico, ¿no? ¿Sería de tus padres? No, no. No creo, no. ¿Cómo que no? A lo mejor lo escondieron ellos, ¿no? Ah, sí, ¿qué? ¿Lo van a esconder en el tiraje de la cocina? ¿Qué hicieron? Para que nadie lo encuentre. No, mis padres eran muy cuidadosos. Si querían esconder algo no lo hubiesen hecho en un lugar tan accesible, Pedro. Perdón, pero... ¿Qué les hace pensar que esto está desde aquella época? A lo mejor lo pusieron hace poco. No sé, pero acá hay algo raro. Yo estoy seguro que acá tiene que haber algún secreto sobre mi vida, Pedro. Mira, yo creo que es mucho más sencillo que... De lo que vos te imaginás. ¿No te fijas? ¿Te dejaron esta cabaña para que vos vienes a salir de aquí? No. No, sí. A mí me adoptaron en Buenos Aires, ¿no? Ah, no sé, qué sé yo, no sé. Vamos a esperar a que venga tu amigo con esas novedades y con lo que resulte de esta traducción. A lo mejor, ¿quién te dice? ¿Y ahora? ¿Qué estás pensando? Que... Si después de todo... ...mi verdadera madre estuviese viva, ¿qué? No debieron mandar esa carta al diario. Si tu hija se sigue metiendo conmigo, va a terminar muy mal. Te lo advierto, Fanny. Si le llegas a hacer algo a mis hijos, te matan. ¡No te tengo miedo! ¡Y yo menos! Ya vamos a ver. Bueno. Disculpame si no fui de una buena compañía hoy. No. No tenés que disculparte. Pero no me vas a contar qué te pasa. No me pasa nada. O sí. Sí. Pero prefiero contártelo otro día. ¿Puede ser? No es que quiera tener secretos con vos, ¿eh? Quiero que me entiendas. Y quiero que no lo tomes a mano. Te lo pido, por favor. Pero prefiero que sea en otro momento. Felicitaciones, papá. Vamos a tener un hijo. No, 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 no. Allá, donde la vista choca con los sueños, el universo parece pequeño, estoy buscando mi verdad. Allá, en los recuerdos y las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar, estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia, rayos de sol, entre mis sueños y mi corazón. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia, rayos de sol, entre mis sueños y mi corazón. Ay, pero vos te das cuenta de lo que estás diciendo, Isabel. Sí, Pablo, vas a ser papá. Estoy esperando a un hijo tuyo. No sabes cuánto lo buscamos. Les deseo que sean muy felices. No, mira, escúchame, no puedes tomar en serio lo que estás diciendo. Me parece que un hijo siempre es una gesta en serio. Sí, pero aquí no hay nada de eso. Ahora te das cuenta que no puede haberlo. ¿No te das cuenta que es otra de las mentiras de Isabel, que son cada vez más graves? Ninguna mentira. Aquí está la prueba de que todo lo que digo es cierto. No necesito ver nada de esto para saber que es falso, ¿entendés? Mira, mira, escúchame, escúchame. Yo tampoco necesito ni explicaciones ni pruebas. Ya casi no me importa que sea verdad o no. Pero estoy harta de pasar este tipo de situaciones frente a tu ex esposa. Sí, pero para que yo también estoy harto, ¿o no te das cuenta? Pero vos tenés que cargar con ella. Y yo no tengo nada que hacer aquí. La verdad es que esa mujer nunca nos va a dejar en paz. ¿A dónde vas, Pablo? ¿No vas a felicitarme? Por fin habrá un vínculo que nos una para toda la vida. ¿Hasta dónde pensás llegar, Isabel? ¿Me estás escuchando, Fanny? ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Sí, hablabas de Sol. ¿Qué pasa con Sol? Bueno, ante todo quiero decirte que entiendo que tus múltiples ocupaciones... ¿Qué pasa con Sol, Enrique? ¿Qué pasa? Maestra hija está sufriendo. Y eso, por lo menos a mí, me preocupa. ¿No estarás exagerando un poco? Enrique, ¿no te sentirás culpable por dedicarle tan poco tiempo, por poner tus ojos siempre sobre Vera? Sol es joven. Es linda, tiene un futuro por delante. Y será nuestra heredera. ¿Por qué va a sufrir? Soy muy necia, Fanny, muy necia. Todo eso que decimos alcanza para ser feliz. Sol. Aunque no lo parezcas una persona sensible. Y está dolorida por lo que pasó entre Martín y este muchacho. ¿Dolorida? Nunca entenderás el alma femenina. Sol está halagada. Dos hombres pelean por su amor. Tal vez tendrás razón si ella fuera como vos. Pero ella tiene sentimientos, ¿no? Y te advierto que voy a luchar con alma y vida. Para que no se te parezca. Voy a impedir que la conviertas en un monstruo. ¿Si hablo con la casa de la familia Gallardo? Querría hablar con Francisco, por favor. ¿Y le podría dejar un mensaje? Que llamo Sol Ardoi. Que... Que lamento mucho lo que pasó... Lo que pasó. No, nada más. Gracias. Era la hija de Fanny. ¿Qué quería? Que le diga a Francisco que lamenta lo sucedido. ¿Qué habrá pasado? No sé, habrán tenido una discusión. Esta es cosa de Fanny. Me dijo claramente que íbamos a pagar por la carta que mandaste al diario. Ah, Vera. Vera y sus manías. Su risa, su mal humor. No sé si la estoy perdiendo o si ella me está perdiendo a mí. Y ahora... Justo ahora que Isabel volvió a caer sobre mí. Ella ni siquiera se hace si me importa. Voy a tener un hijo. Lo dice. Lo repite y lo festeja. Si, Isabel sabe que no es verdad. Es que yo también lo sé. Pero habla y actúa como si lo creciera. Que es una actuación dedicada a ver a mí, a esa misma. O está empezando a quebrarse. Y ahora es capaz de creer en un imposible. Ay, Isabel, Isabel, Isabel. ¿Cómo pude creer que con vos podía formar una familia? Mentiste tanto, mentiste siempre. No, Isabel. No. Esta vez no voy a dejar que Armini muriera. Jamás. Jamás hubiera imaginado que tenías esa opinión de mí. Un monstruo. ¿Y qué hice yo? ¿O qué hicimos los dos? ¿No? Antes no era así. Antes. Hace ya mucho tiempo de eso. Cuando yo por vos abandoné a mi mujer y a una hija de cuatro años. A lo mejor yo tenía algo que vos necesitabas, ¿no? Hoy me parece espantoso todo lo que hice por seguirte. Espantoso. ¿Me odiás? ¿Me odiás? No. Me lo tímulo al pensar lo que podrías hacer de sol si por cualquier desgracia no estuviera yo para impedirlo. vos no... no estarás pensando en dejarme, ¿no? Ah, no. Por el momento. No. Claro que no. Mi pobre Enrique. Mi fiel, mi leal Enrique. Pero me pregunto qué hicimos para encontrarnos así en este momento. Te lo digo ya que querés escucharlo. Ahora no. Estamos ocupados. Perdón, señora. Es que Silvia me dijo que usted quería hablar. No, está bien. Atendé tus asuntos. Yo tengo que hacerlo. Permiso. Hola. ¿Qué es todo eso? Ah, bueno, fui al supermercado y compré algunas cosas. Bueno, Nora, ¿por qué? Falta un montón todavía, ¿eh? ¿Y Pablo? Para lo hotel. Me acompañará a Vera. La verdad que está tardando un poco. Bueno. Estas son grandes, ¿no? No, no. No es por eso, ¿no? Pablo debe haber recibido alguna mala noticia cuando leyó la carta. ¿No le contó nada? No. Es de su amigo Nicolás. ¿Cuál de Buenos Aires? ¿Cuál? En la carta le dice que fue adoptado aquí mismo, en este pueblo. ¿Aquí? Sí. Bueno. De alguna manera se podrá averiguar más datos, no sé. Sí. Tal vez buscar alguna persona que estuvo en aquella época que recuerde. Sí, pero hace 30 años por esta zona vivía muchísima menos gente. Pero, ¿cómo se te ocurre agarrarte a las trompadas con ese muchacho en medio del hotel? Me exasperó el chico ese, Fanny. No me dejó lección. Fue el playón del estacionamiento al final. No había gente, no había nadie. No había gente. 60 ventanas dan al playón. Hubieran podido aplaudirte. Es la segunda vez que das rienda suelta a tu agresividad en menos de un mes. Estupendo récord para un gerente, ¿eh? La primera vez fue por defenderte a vos cuando vino Pedro Ledesma. Pero igual, Fanny, tenés razón. Tenés razón, me dejé llevar. ¿Y la próxima vez? No va a haber próxima vez. Estoy muy nervioso, Fanny. Ese policía de viaje me persigue, me tiene harto, hace preguntas, da vueltas. Culpa tuya. Si no hubieras robado para pagar tus deudas, Enrique, no lo habría contratado. ¿Qué tal? ¿Cómo le vas, Elina? Ay, comisario. Qué suerte que lo veo. ¿Sabe que apareció mi sobrino? No me digas. Sí, pero usted no sabe. Me alegro muchísimo. No, no sabe en qué estado vino. ¿Qué le pasó? Eh, qué sé yo. Pobre, está todo golpeado. Tiene un golpe terrible en la cabeza y está como huido. ¿Fue un accidente? No pude saber nada, yo. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo está? Bien. Y dígame, Selina, ¿su sobrino no andará en algo extraño? ¿Estraño? No. Qué esperanza, comisario. No, si mi Paco es un chico buenísimo. No. Bueno, lo voy a dejar porque si la señora me pesca conversando me mata. Después lo veo, comisario. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y eso? No me digas que fuiste de compra, ¿no? Lo trajo Nora. Está empeñada en cuidarnos. A Elena le pasó lo mismo. Se cree que dos hombres solos no pueden vivir sin su ayuda. En realidad es Nora que necesitaría ayuda, ¿no? Porque criar un hijo acá sola en este lugar no debe ser nada fácil. ¿Qué te pasa? Mirá, si no te lo cuento creo que voy a reventar. Me volvió Isabel. Y dice que está embarazada. Se debe haber sentido muy feliz cuando me vio que llegaba con Vera al hotel. Porque enseguida vieron, se me saltó al cuello diciéndome que estaba esperando un hijo mío. ¿Qué me decís? ¿Y verdad? Sí, ¿quién es? Soy yo, Celina, señora. ¿Necesita algo? Me dijo Silvia que me estaba buscando. ¿Y pasa de una vez, querés? Sí. No encuentro el anillo de brillantes que guardaste hoy. ¿Vos lo guardás? vos lo encontrás. ¿Cómo, señora? Si yo lo guardé en el alajero esta mañana. Búscalo. Pero no puede ser, señora. ¿Me querés decir qué hablabas con Debiase esta mañana? Yo nada, señora. Lo saludaba nada más. Acá está, señora. Acá está. Yo sabía, ¿eh? Guárdalo. Y no me mientas. No es la primera vez que te veo hablando con Debiase. ¿Lo saludabas y qué más? Y nada, señora. Nada. Me preguntó por Paquito y... ¿Y qué miércoles le importa de tu sobrino ese imbécil? Ay, Fanny. Señora Fanny. Sí, discúlpeme, señora Fanny. No, pero no... No era nada. Lo que pasa es que él es un buen hombre y yo, bueno, le conté él. No tenés nada que contarle. Dígame, ¿vos no te acordás que hizo el sumario de Odicio? ¿No te das cuenta que es peligroso? Ay, claro. Tenemos que alejarnos de él, por Dios. Entendelo. Por favor, perdóname, Fanny. Sos tan tonta, mirá. Sos tan tonta. Que no me entere que volvés a hablar con él. De nada. No, no, no. No es ningún imbécil, ¿entendés? Sí, ya sé. Quédate tranquila, Fanny. No va a volver a pasar. No, lo que pasa es que, bueno, él se puso contento porque Paquito estaba mejor y... Paquito. ¿Quién llamó? Sol, la hija de Fanny. ¿Acá llamó? ¿Y qué dijo? Nada. Solamente que lo sentía mucho. Por favor. Por favor. ¿Qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? Bueno, está bien. Me peleé con el tontito ese de Martín. El que sale con ella. Ay, yo sabía que era alguien cercano a Fanny. Esa mujer es nefasta. ¿Así que tu sobrino está mucho mejor? Ay, sí, señora. Va, no es gran cosa, pero igual estoy de contenta. ¿Sabe que me acarició la cara? Me reconoció, señora. ¿Y vos no creés que tu sobrino necesita un tratamiento especial, Selena? ¿Tratamiento especial? ¿Qué me quiere decir, señora? Porque yo estaba pensando que a lo mejor nos convendría internarlo para que se cure más rápido, ¿no? Ay. Yo podría llevarlo a Neuquén. Allí conozco muchos sanatorios buenos. Ay, no, señora. No. Discúlpeme. Yo le agradezco muchísimo. Pero yo quiero que Paco se quede en casa. ¿Dónde va a estar mejor, señora? Selena. ¿Quién es? Ay. Disculpa, Fanny. ¿Estás ocupada? Dejanos solas, por favor. Sí, señora, sí. ¿Qué pasa? Me acabo de enterar que Pablo se fue del hotel. Sí. ¿A dónde se fue? ¿Dónde está, Fanny? ¿Pero qué me decís, Pedro? No, no, pará, pará. No te pongas así. ¿Y cómo querés que me ponga? A ver lo que me está preguntando. ¿Y yo qué sé? Un momento de debilidad lo puede tener cualquiera, ¿no? Sí, pero yo no. Y con Isabel, mucho menos. Bueno, ¿y si estás seguro que no es hijo tuyo? ¿Qué problema te hace? Ah, ¿entonces qué? ¿Qué? ¿Lo seguís dudando? No, 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 no. Te creo, te creo. Pedro, no estoy tan loco como para meterme en un lío semejante, ¿eh? ¿Qué se le dio a esta chica por inventar una cosa así? Ah, no sé. Es que Isabel siempre fue así, es capaz de inventar cualquier cosa, de hacer cualquier disparate. Es así. ¿Y Vera? ¿Qué hizo? Y Vera nos felicitó irónicamente y se fue. La seguí, traté de explicarle y después te aseguro que no tuve más ganas de discutir con ninguna de las dos y me... No, no sé. No sé, te juro, Pedro, que no sé cómo pude casarme con ella. ¿En qué estaba pensando en ese momento? ¿Cómo pude engañarme de ese modo? No lo sé. Eso sí que es feo, ¿eh? No hay peor cosa que equivocarse cuando tienes que elegir. Tranquilizate, por favor. No hay que excitarse por nada en este mundo y mucho menos hablar delante de nadie. Ay, lo siento, yo no quise... Pero lo hiciste. Entraste aquí sin avisarme. Estabas muy nerviosa delante de Selena. Bueno, ya pedí perdón, Fanny. Pero no basta. Tenés que meterte en la cabeza que es imprescindible ser prudente. Con Selena no importa porque es de confianza. Pero mal te veo si empezás a hablar indiscriminadamente delante de cualquiera. Está bien. Bueno, ¿dónde está Pablo? Parece que se fue a vivir a la cabaña sin terminarla. Sí, sí. Parece ser que le gusta demasiado la vida natural. Esto es lo único que faltaba. Te vi hablando con él y con Vera esta mañana. Deberías haberme visto primero. ¿Qué les dijiste? Que Pablo y yo vamos a tener un hijo. Debieras haber visto la cara que puso Vera. Así que hablaste. Sin consultarme. Bueno, pero ¿y por qué te iba a consultar si lo único que quiero es que Vera lo deje y que Pablo vuelva conmigo? Cuanto antes lo supiera mejor. Bueno, está bien. La próxima vez tratá de consultarme. Sos demasiado impulsiva, querida. Y con Kruger, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ay, sí, divino. En cuanto le dije que iba de tu parte... El tratamiento, de eso hablo. Ah, sí. Bueno, incómodo, pero es muy efectivo. Estoy segura de estar embarazada. No, mamá. Por ahora no puedo ir. Pero quédate tranquila. Te estoy mandando dinero. Por favor, mamá. Estoy perfectamente bien. No me pasa nada. Bueno. Mamá, te digo que no puedo ir. ¿Te puedo pedir una cosa? No vuelvas a llamar a papá. Por favor. Bueno. Bueno, mamá. Un beso. Chao. Pero, ¿cómo podés estar segura de que estás embarazada? Porque el doctor Kruger me lo dijo. Hay un 70% de certeza. Un 70% no es seguridad. Él me dijo que todo salió bien. Claro que hay que esperar un poquito para estar segura. Pero yo... Pero nada. Abriste la boca antes de tiempo. Sin embargo, yo sé que estoy embarazada. Una madre siempre lo siente. Siempre se da cuenta. Quédate tranquila, Fanny. El hijo de Pablo va a nacer. Mirá, mamá. A mí Fanny no me parece para nada la mujer peligrosa que vos me describís. ¿Ah, no? ¿Y qué te parece? Y me parece una mujer linda, fina, agradable. Se preocupó por mí. Salió hasta el playón del hotel para defenderme. Y encima... Encima... A ver, decime. ¿Qué cosas buenas hizo Fanny por vos? No ironices, mamá. Me habló de la posibilidad de darme trabajo. Ah, no. Ah, no, esto es demasiado. Te prohíbo que te acerques a esa mujer. Y tampoco a su hija. Mamá. No quiero que te hagan daño. Soy lo suficientemente grande para cuidarme solo. Claro. Y venís todo lastimado. Pero si ni siquiera sabés juzgar a la gente. Como te comportaste el otro día en la cabaña, tendría que haberme dado cuenta. Ah, ya me parecía que era algo más. Claro que hay algo más. Porque Fanny para vos es una gran señora. Y yo que soy tu madre, a mí, me humillás delante de todos. Y al pobre Pedro, que es un excelente... Y bueno, mamá. No me banqué que ese tipo te abrazara. No me lo banco y no me lo voy a bancar nunca. ¿Qué tal, desilusionada? Sí. Con el género femenino. Nunca había alguien más patético ni capaz de rebajarse tanto para conseguir a un hombre. Ay, ¿y vos me juzgás? ¿Vos que seguís atrás de Pablo sabiendo perfectamente que mantienes relaciones conmigo? No, no, no. Yo no sé perfectamente nada. Y menos lo que tenés en la cabeza. Ah. Para un poquito. ¿No me digas que Pablo te convenció de que entre nosotros no pasaba nada? ¿Vos nos viste durmiendo juntos y te convenció igual? Ay. Realmente das lástima. ¿Sí? Hola. Ah, hola. Vení, pasá. Justamente estaba mirando unas fotos viejas. De cuando era chica. A ver. Mirá, vení, vení. Acá. Uy, mirá esta. Con este gorro pareciás un duende de esos que dicen que andan por acá. Sí. Mirá esta. Con mamá y vos. ¿Sabés que siempre me acuerdo de estos esquíes? Y yo me acuerdo del día que te los compré. Iba tan orgulloso con vos cuando fui al negocio. Muy chiquitita para esquiar, me decían. Era muy chiquitita, sí. Mira cómo me quedo. Fui enorme, sí. Y después yo te alzaba y te llevaba esquiando. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustaría tanto volver a aquella época. Si yo pudiera, yo empezaría todo de nuevo para no cometer los mismos errores. Ay, si sabía, no te mostraba las fotos. No, no, papá. No es tu culpa. Pero esto es más grande y no aprendí nada. Todavía me equivoco con la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pablo. Me creí tantas cosas y me decepcionó mucho. Bueno, ya te dará sus explicaciones, supongo, ¿no? Esa vez fue muy grave, papá. Me juró que había terminado definitivamente con Isabel, que ya se había ido. Y ahora, ella ya volvió. ¿Otra vez? Dice que está embarazada y que van a tener un hijo. ¿Sabés lo peor? Que yo le creo. Ya no... No tengo ninguna esperanza con Pablo. Y bueno, hija, entonces, olvídalo. Ponete firme, ¿verdad? No le des oportunidad de que vuelva a herirte. Sí. Hola. Hola. Lo vine a jugar, ¿eh? Se lo traje a Lucho. Ay, pero Lucho no está. Se fue a dormir a la casa de un amigo. Ah, bueno. Pero pasá que te preparo un café, ¿sí? No, no te quiero molestar. A lo mejor estás ocupada o te querés ir a dormir temprano. Dale, pasá. Sentate. Permiso. Lucho va a pensar que los reyes llegaron antes de tiempo, ¿eh? No, no, se había prometido. Se va a poner re contento. Y mucho más si se la das vos. Porque te cuento que para él sos un ídolo. Si lo vieras a jugar, entonces se lo vendría todo abajo. Ay, no te creo. ¿Y? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Me querés contar? Ay, perdón. Perdón, me meto donde no debo. Perdóname. No, no, porque al contrario. Lo que no quiero es cargarte con problemas míos. ¿Y para qué están los amigos, eh? Dale. Es algo que me pasó con Vera. Pero igual, va más allá de ella. A veces hay situaciones que hacen imposible que la gente crea lo que uno dice. No sé si me explico. A veces... Todo coincide para que uno quede como un mentiroso. Aunque esté diciendo la verdad. ¿Entendés? Yo te creería. Me voy. ¿Qué? Que me voy. Estoy harto del maltrato que me da en esta casa. En todo caso, estarás harto de que no aplaudamos tus errores. ¿Dónde está mamá? Está en su cuarto y no la molestes. Y si no fuera por vos, estaría acá y de buen humor. Está bien, hacé como quieras. ¿Se puede saber a dónde va, Francisco? Me sobran amigos que me ofrecen sus casas. Mirá vos. Hola, ¿Matías? Sí, yo, Francisco. Bueno, mirá, tuve algunos problemitas en casa. Me gustaría ir para allá. ¿Puedo? Ah, llegó tu abuela. Bueno, está bien. No, no te preocupes. Chau. Hola, Gastón. Sí, yo. Sí, sí, la vida en casa se me está haciendo un poco difícil. Puedo ir para allá hasta que... No, 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 está bien. Está bien, está bien. Chau. Hospitalarios tus amigos, ¿eh? No te preocupes, que igual me voy. No, para nada, tesoro. No me preocupo. Eso sí, a mamá no se lo voy a contar porque es capaz de creérselo. Anda, anda nomás. Ah, ¿volvés a comer o volvés mañana? Te doy tres horas, Francisco. Dos y estás de vuelta. ¿Vas a salir? Tengo una reunión en el comité. ¿Así de repente? Tengo una reunión con gente del partido y por favor no pregunte. ¿Sabes que me molesta que me pidas explicaciones? Si tenés razón, disculpa. Me olvidé de tu sentido de la independencia. Y creo que voy a llegar tarde. Así que no me esperes. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Averigüe algo sobre los impuestos de la cabaña de Pablo que creo que le puede interesar. ¿Él te lo pidió? No. ¿Te parece que hago mal si me voy a una escapada de la casa de Pablo y le cuento de qué se trata? ¿A esta hora? No, tenés razón. Es una locurera esta hora. Mejor se lo den mañana, ¿no? Aunque no es tan tarde, ¿eh? No, igual, no sé. Vamos, dale. Por una vez que tenés un impulso, no lo reprimas. Vamos, volá. Bueno, gracias, mami. Hola, amor, ¿estás ocupado? Estoy por acostarme. ¿Qué pasa? Quería verte. ¿Ahora? Sí, estoy mal por lo que pasó esta tarde. Quiero verte, aunque sea un ratito, ¿puede ser? No, no puedo, Sol. Tengo que dormir. Además estoy muerto. Un ratito, dale. No, mañana. No puede ser tan importante. Sí, es muy importante. Para mí es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Tenés otros planes para hoy a la noche? No, no seas tonta. No, no. Bueno, discúlpame. Nos vemos mañana. Perdón. 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 Pero qué sorpresa, ¿qué tal? Hola Discúlpame que venga hasta ahora, Pablo Pero tengo algo muy importante que decirte No, por favor, ¿cómo me voy a prestar? Vení, vamos a la cabaña ¿Querés tomar un café? No, no, gracias Mi mamá me comentó que estabas preocupado Por saber algo sobre los impuestos de tu cabaña Sí Y bueno, conseguí unas fotocopias De los impuestos de tus pagos ¿Pero qué? ¿Conseguiste los comprobantes? Sí Y me tomé el trabajo de revisarlos porque descubrió algo interesante ¿Qué? Que todos fueron pagados el día 5 de cada mes Y en el mismo banco Bueno, no sé, pensé que si a lo mejor te los traía Y ibas al banco en esa misma fecha Podría llegar a conocer a la persona que los paga Muchísimas gracias, Patricia Ojalá que te sirvan para algo Pero no sabés cuánto me sirve Te felicito como investigadora, resultaste brillante No me cargues No, no te estoy cargando No sabés lo importante que es esto para mí Bueno Me voy ¿No querés pasar? No, no Ah, y no te olvides que en muy pocos días es 5 Tu benefactor parece ser muy metódico Seguro va a ir a pagar Sí, y no tengas problema que ese día voy a estar ahí esperando Bueno Chao, hasta luego Chao Gracias ¿Mamá? ¿Dónde está? Ha salido hoy, es el día de reunión en el partido, creo, ¿no? ¿Esa también? Ve Eh, ¿te ayudo en algo? ¿Vos? No me parece Escúchame, algún día tenemos que hablar En serio, con Vera nos entendemos muy bien Cuando hablas con Vera no debes estar No estoy mal, estoy sobrio, estoy bien Discúlpame Tal Perdóname Estoy mal Estoy segura que Martín me engaña Martín, Martín, Martín No sé Ese muchacho nunca me pareció un novio adecuado para vos No empieces, papá A mamá le encanta Ah, a tu mamá le encanta A vos te encanta Un tipo que te hace sufrir, no entiendo ¿Querés que te ayude? Hablemos en serio ¿Estás borracho? Ya te dije que no No mucho Chao Eh, eh, Nino ¿Qué querés? Que nos tratemos mejor Quédate y hablemos, ¿sí? No Otro día, tal vez Fanny ¿Qué? Me estás tratando muy mal No me hagas caso, tonto Es que es muy duro de soportar Pero acaso vos no me conoces todavía Cuando estamos acá Relajados Soy yo Cuando estoy lejos del hotel Del partido Soy yo Te trato mal ahora No, no Pero son los únicos momentos Yo ya no sé cuál es la verdadera, Fanny Si esta o la otra Que disfruta humillándome durante el día Digamos que soy Las dos Pero a mí me haces sentir muy mal No, mi chiquito No Yo no quiero que te sientas mal Pensá que siempre vamos a tener esta cabaña Y que siempre va a ser Nuestro refugio No sufras Martín Martín, abrime Si que estás ahí Halla Hola Hola ¿Qué? Hola Hola Baby Estas son las naciones, reno y soluciones, estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a elegir, voy a elegir.